Música Amigas y amigos de VerTV, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, con las tablas en la cabeza. Este es su espacio dedicado al teatro venezolano, al quehacer teatral de los venezolanos, no solamente en nuestro país, sino en cualquier lugar del mundo donde haya un venezolano haciendo teatro. Y hoy tenemos a una queridísima amiga aquí con nosotros en el estudio, se trata de Mercedes Benmoa. Mercedes, gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme, Carlitos. Primero, te adoro, eso lo sabes, y tenía muchas ganas de venir. Pues es mutuo, es mutuo, y yo quiero decirle a nuestros televidentes que los que te queremos te decimos Pachula, porque se me va a salir decirte Pachula a mitad de la entrevista y nos vamos a saber de quién estoy hablando. Es importante que lo sepan, porque nadie conocía mi nombre verdadero en el medio teatral. Todo el mundo me conoce por Pachula, entonces tuve que incorporar mi sobrenombre a mi nombre para que todo el mundo sepa quién soy. Claro, sí, el sobrenombre remolca el nombre, pues. Claro, lo malo es que en el programa a mano ocupa todo mi nombre. Eh, claro, sí, 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 sí. Entonces ese es un problema. A veces no cabe el título de la obra por ponerlo. Es correcto. Pero mira, yo quiero compartir con nuestros televidentes entre el material de video que conseguimos de tu trabajo, hubo una escenita, un fragmentico que me encantó y antes de hablar de ti, de seguir hablando de ti, yo quisiera que viéramos ese material y tú nos cuentas por supuesto de qué va. Ahí lo tienen. Bueno, cuéntanos de qué va eso, qué está pasando ahí. Esto fue un musical juvenil, ¿sabes? Cuando estaba en moda high school musical, ¿no? Ajá. Entonces Nana Ponce de León decidió escribir un musical basado un poco sobre su vida. Ella cuando era joven quería ser artista, los papás nos la dejaban y entonces ella después de cierta edad dijo, voy a cumplir mis sueños, voy a escribir un musical. Y decidió hacerlo a lo grande. A mí me castió Guillermo Londoño. Ah, ok. Bueno, el gran jefe de casting de este país. El gran jefe de casting. El gurú. En ese musical que observan participó Natalia Román, Franco Tintori, Zucchi Landaeta, Domingo Balducci. O sea, un poco de gente reconocida en el medio. Bueno, vamos a aprovechar de seguir observándolo. Tenemos por ahí otro fragmento y mientras tanto tú nos vas contando encima de la imagen. Mira, ahí te tienes. Ajá. Aquí Natalia Román me está pidiendo que le ayude a mentirle a la mamá. Porque ella no quiere decirle a la mamá que quiere ser artista. Ah, ok. Y yo le digo, ni de broma, la mamá mentira a tu mamá, porque tu mamá está loca y ya me odia de por sí. Porque yo hago el papel de una muchacha punk. Ajá. Un poco violenta. Bueno, pues. Pobre Franco. Me acuerdo que en los ensayos sin querer yo le clavaba las uñas. Y el pachulita, ¿tú crees que lo puedas hacer con más amor? Y yo, más amor que esto no puedo, Franco. Vale dos, por favor. Vale cien, me decía. ¿Y este musical se llamaba? Volver a empezar. Volver a empezar. Porque para ella, después de los cuarenta y pico, escribir un musical y empezar a cumplir sus sueños era como volver a empezar. Claro, claro. Era biográfico. Y bueno, fue en Santa Rosa de Lima, en el Teatro Santa Rosa de Lima. Fue bastante gente, gracias a Dios. Fue muy, muy lindo el musical. ¿Qué año fue esto? 2009. Ok. Bueno, ya tú y yo nos conocíamos hace un ratico. Yo tengo que decir que yo te conocí y que además te recordaré para toda la vida en esa obra el favorito de Dios era de Neil Simon, ¿no? Neil Simon, correcto. Sí, uno de los grandes comediantes de Estados Unidos. Era algo basado en el pasaje de Job, de la Biblia, ¿no? Correcto. Esa fue mi primera obra a nivel profesional. Porque yo había empezado a los 15 años y competí en festivales interqueolegiales, el José Ángel Portacero. Sí, sí, claro. Fue muy reconocido, después tuve la oportunidad de competir en festivales afuera, en México. Y en el 2005, al día siguiente de mi fiesta de graduación, yo me gradué de Derecho. Me llama Michelle Hausman y me dice, una de mis actrices se lesionó. Y te necesito para la lectura dramatizada. Yo creo que tú puedes hacer este personaje, que era la muchacha de servicio. La muchacha de servicio, pero además que te llevaste los cachos al protagonista. Exacto, sí, sin querer. Te amo, Armando, perdón. Armando, ¿qué Armando? Estuvo glorioso. Fue un elenco redondito, pero hay que decir que tú robaste foco. Sí, un poquito. Entonces hicimos la lectura dramatizada y esa misma noche me llama Michelle Hausman y me dice, Moisés Guevara, que está a cargo del trasnocho, me dijo, ¿quién es esa Mercedes Benmoa? Te estoy llamando porque vamos a montar la obra y te quiero en el elenco. Y dije, esta es una señal de que yo no tengo que ejercer Derecho. Es que me estoy enterando ahorita de que tú eres abogado. Sí. Y bueno, mis papás entendieron la situación, les regalé el título, lo colgaron. Pero qué maravilla de papás, porque con otros no es tan fácil. Tienes toda la razón. Yo doy gracias a Dios que tengo unos papás que me han apoyado. Yo creo que si yo no tuviera el apoyo de ellos, este camino hubiese sido mucho más difícil. Sin duda que sí, sin duda que sí. Entonces, doy gracias a Dios que cuento con ellos. Qué buena noticia, qué bueno eso. Ajá, el favorito de Dios. Y entonces, ¿qué pasa con el favorito de Dios? Bueno, esta es la historia de una persona muy creyente, ¿no? Jobito Benítez. Muy creyente y él decía que no importa qué obstáculo Dios le pusiera en el camino, él no iba a perder la fe. Ajá. ¿No? ¿Quién lo manda a hablar? Dicho y hecho, Dios le mandó todos los obstáculos posibles. Se le quemó la casa, se quedó sin empleo, la familia se le está destruyendo. O sea, le puso todos los obstáculos y no perdió la fe. Ajá. Mi personaje es la muchacha de servicio, que es un poco particular, tiene un toque técnico. Es decir, no tiene todo el equipo completo aquí arriba. Y era la que brindaba humor entre tanto dramón. Igual el personaje de Augusto Galíndez. Ajá. Él hacía del ángel del Señor, el mensajero de Dios. Sí. ¿No? Que era quien le traía esta noticia de que, uy, cuidado, te van a venir muchos obstáculos, estás listo, estás seguro. Y al final fue todo un exitazo. Estuvimos tres meses de temporada y el teatro nos pidió alargar dos semanas más. Sí. Tuve el honor y placer de compartir con Alicia Plaza, Rafael Romero, Augusto Galíndez, Viana Ampreti, o sea, un elenco increíble. De verdad que sí. Y de ahí comenzaron los musicales. Sí, tú estuviste con Michelle Hausman, con Jesucristo Superestrella. Correcto. El violinista en el tejado, ¿estuviste también? Estuve en el violinista sobre el tejado, Jesucristo Superestrella. Después yo me fui a Los Ángeles. Imagínate. Hacer un curso de actuación para actores profesionales por dos meses. Regresé. Hice dos musicámarles más, no con Palo de Agua, con otras dos productoras. Uno que se llama Pasión en el Molino Rojo. Y después volver a empezar, que fue la escena que vimos anteriormente. Sí. Los musicales llegaron a mi vida hasta que dije, me misma, me misma, ya no más. Ah, mire, está Molino Rojo. Molino Rojo. Ajá. Me trae buenos recuerdos de este musical. Nosotros, después se presentó Rajatabla y el Ateneo dejó de ser Ateneo, por así decirlo. Sí, lo recordamos, lamentablemente. Entonces eso fue como que un golpe duro para todos los que estábamos en el medio teatral, ¿no? Sí, creo que fue lo último que se hizo en el Ateneo. Rajatabla fueron los últimos. O sea, vinimos nosotros, Rajatabla y listo, ¿no? Cierto, sí. Pero ese musical fue una gran experiencia basada en la película de Moulin Rouge. Del Moulin Rouge, sí. En esta versión, en vez de ser bohemios, éramos las bohemias. Ajá. Y el personaje que hacía John Leguizamo en la película lo hacía yo. Ah, ok. Entonces, de nuevo, yo era la que tenía un toque técnico. Se te dan esos personajes. Al parecer me buscan esos personajes. Te persiguen. Me persiguen, pero feliz de la vida, feliz de la vida. Ese año hice esos dos musicales al mismo tiempo y Crónicas Desquiciadas. Imagínate. Escrita por Indira Páez. Guau. Nos presentamos en Teatrex. Que además es una pieza bendita. Donde se presente. Indira ganó un Emmy. Sí, sí, sí. Como mejor escritora por esa pieza. Claro que sí. O sea, es una ídola. A mí lo que me llamó la atención de esa obra fue que dice, única acotación. Ajá. Esta obra no tiene acotaciones. Qué maravilla. Listo, la hago. Esos son los grandes escritores, los que no acotan. Eso me encanta. Es correcto. Sí, definitivamente. Los que no nos dan tanto trabajo. Sí, sí, sí. Los que se explican por sí mismos. Sí. Bueno, la diferencia entre los dramaturgos venezolanos y los americanos es que los venezolanos somos mucho más directos. ¿Me explico? Sí. O sea, lo que escribimos es lo que decimos. Los americanos trabajan un poco más el subtexto. Ajá. Entonces, yo te puedo decir, te amo. Y en el fondo te estoy diciendo, te odio, te voy a destruir. En cambio acá, te odio. Y te odio. Y listo. Y listo. Y si no te gusta, te sigo odiando, chico. Y vete al psicólogo y chequeate. Pero así, directo. Oye, eso es muy interesante porque aparte de lo que tú me dices, que tuviste esa oportunidad de estudiar en Los Ángeles, también está tu experiencia, por ejemplo, que yo recuerdo con Neil Simon. Correcto. Entonces, ¿tú puedes comparar la dramatura estadounidense con la venezolana? Creo que es una de tus habilidades como actriz. Sí. De hecho, no es el único autor americano. Ajá. ¿Cuál otro? Dios. El favorito de Dios de Woody Allen. Ah, ok. O sea, que ya he interpretado. Por cierto, dirigida por Michelle Hausman. Estábamos en quinto año en el liceo y competimos en el Festival José Ángel Porte Acero. Ah, ¿ya te dirigió Michelle en ese momento? Sí. Los dos estudiamos juntos teatro. Ah, ok. Yo gané como Mejor Actriz, Mejor Caracterización Femenina y él ganó como Director Nobel. Qué maravilla, wow. O sea, las carreras de ustedes están ligadas. Sí, sí, la verdad que sí. Mira, y hablando de premios, estuviste nominada ahorita para Microteatro, Mejor Actriz en Microteatro que tenga que tener. Pero no gané. Bueno, pero estuviste cerquita. Me siento sucia. Vamos, no seas tan dura contigo. Fue un honor. Mi primera vez en Microteatro, mi primera temporada y estar nominada. Wow, y además, ¿qué actrices estaban nominadas? Mirta Pérez. Wow, imagínate. Gioia Lombardini. No, por Dios, eso es mucho. O sea, Las Diosas, Graciela Masones, que me parece que es un talento venezolano increíble, y de Cire Sudano, mi compañera. O sea, las dos actrices de la obra. Ah, qué bien. Las dos nominadas. ¿Qué, vamos a decir el nombre de la obra? ¿En qué hora estás? Estamos en Cosas de Niñas para Adultos, Sala 3 de Urbán Cuple del CCCT, escrita y dirigida por Mario Sudano, no se la pueden perder. Miércoles, jueves y viernes hay dos por uno, gente. No sean pichirres. Vayan con su pechuga, su peor es nada, su machuque, como lo quieran llamar. Y los espero allá. Se van a reír, pero también van a llorar. Este microteatro está en CCCT. CCCT. Ok, sí, sí. Vamos a hablar. Y es una obra hermosa, escrita por Mario, magistralmente actúa por Cire Sudano, que es mi compañera. Bueno, con decirte que las dos estuvimos nominadas como mejor actriz. Mario estuvo nominado como mejor dramaturgia. O sea, no ganamos nada. Ya, supéralo, supéralo. No sé ni para qué lo menciono. Ya, ya, no puedo hablar risa. ¿Sabes qué es lo que...? ¿Sabes qué? Yo tengo la suerte que cada vez que trabajo con Mario, o me nominan o gano. ¿Tienes otro trabajo con Mario? Claro, Trabajo de Amor Perdido de William Shakespeare. Ok. Con esa competimos en el Festival de Teatro Abima, que significa escenario, en México. Ahí gané como mejor actriz de reparto. Ok. Yo hice dos personajes en esa obra, a Maud y a Wayet. Ah, mire, aquí te tenemos con... Ah, Violinista sobre el Tejado con María Cacemprún. Exactamente. Ahí yo hacía de la tatara, 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 abuela de ella, muerta, ¿no? Ajá. En la escena del sueño. ¿En qué trataba? Que yo me le aparezco a Tevie, el lechero, para convencerla de que la hija se tiene que casar con el sastre y no con el carnicero. Ajá. Y ese sueño lo usa de excusa para convencer a su esposa, que en ese entonces era Beatriz Valdés, porque Beatriz quería que se casara con el carnicero porque tenía platita. Ajá. Claro, claro, claro. Pero Armando, que era el papá, decía, no, vale. Mi hija no está enamorada del carnicero, está enamorada del sastre. ¿Qué me invento? Y se inventó de que soñó conmigo la abuela Zeitel. Y yo salgo de mitad de la cama y canto. Y tengo la suerte y el honor y el placer de compartir escena con Violeta Alemán. Guau, que es de las grandes, además de la música lírica venezolana, ¿no? No, 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 no. De cantante lírica. Hay que atraer a Violeta, por cierto, al programa. Violeta. Violeta está en microteatro también. También está haciendo instrucciones para una bofetada. La vi y está genial. Yo tengo que verla. Yo la vi en Miami con Flor Núñez. ¿Qué obra? Instrucciones para una bofetada. ¿Ah, con Flor? Sí, Flor haciendo lo que soy. Me muero. No, yo la vi como cinco veces. Yo no podía dar de verla. Yo me hice adicto. Ella está genial. Está genial. Y Violeta es una gran compañera y es una gran persona. Bueno, de esta gente que te viene, imagínate, te viene del mundo lírico. Tiene una disciplina. Sí. Una disciplina brutal. Mire, tú dirás que yo estoy saltando una cosa para otra y es verdad, pero es que sé que estuviste recientemente en Los Ángeles y estuve viendo un material de unos cortos que hiciste allá. ¿Qué fue eso? Porque además morí de risa con esos cortos. Estuve un año afuera estudiando actuación para cine y televisión en TVA y Actor Studios y te graban las clases. Entonces me grabaron una primera clase y a mí se me dio por subir ese video a internet. Ok, ¿será este que tenemos por aquí? Vamos a ver si son los que yo conseguí. A ver. No. Esto es un proyecto que nace en Los Ángeles. Ahí me está pidiendo matrimonio y yo me quiero como morir porque mi personaje no se quiere casar. Pero no porque no lo ame, sino porque ella siente que el decirle sí es cambiar quién ella es. Y ella es una, digamos, una cebollita, una chupetita de cebolla como persona. Y siente que al estar con él la ha cambiado y la ha vuelto buena. Ah, ok. Y ella, ¿qué es eso? Y eso está muy mal. Claro, para ella es como, pero no, yo, pero si yo no suelo decir gracias en los restaurantes. Y de repente vi una viejita en la calle y le di cinco dólares. ¿Qué es esto? Me estás haciendo daño. Yo no soy así. Yo no soy así. Si mis amigos en el trabajo me tenían miedo. Y ahora de repente le compré a una, un regalo de cumpleaños, desgraciado. Este proyecto nace en Los Ángeles porque mi amigo Víctor Manso Carrasco, que es actor venezolano, y Samantha Dagnino. Claro, Samantha. Que estaban en Los Ángeles. Nos encontramos, la coincidencia que los tres estábamos cada quien haciendo cosas en Los Ángeles y dijimos, vamos a reunirnos una vez a la semana para tener nuestras herramientas y habilidades activas. Yo, bueno, perfecto. Empezamos a reunirnos, reunirnos y yo les digo, gente, vamos a grabarnos. Y de ahí nace Experimento Venezolano. Ese fue el primer video que grabamos en Los Ángeles con Víctor. Yo me regresé y dije, yo voy a seguir este proyecto de Experimento Venezolano. ¿Por qué Experimento Venezolano? Porque son actores venezolanos actuando en inglés. Uní a Ali Rondón, actor de la película Hermano y Pelo Malo. Sí. Mariana Marval, creadora de la Escuela de Teatro Municipal de Caracas, que da las clases en el Teatro Chacao. Y además es actriz, estuvo en todos los musicales, cantante, es una genia. Ha estado en... Violinistas sobre el Tejado, Jesucristo por Superestrella, los productores. Mira, por ahí tenemos otro. A ver qué nos comentas en este otro video. Ok, I'm sorry to march in here like this, but we have to talk. ¿Quién eres? Ese es Ali Rondón, excelente actor. Ah, ok. Excelente actor. Ok, yo soy la vecina y él y yo vivimos puerta a puerta, pero la ventana de mi cocina da hacia su apartamento y él se la pasa desnudo. Entonces yo decidí tocarle la puerta y decirle, mira, mi amor, o empiezas a usar ropa o te compras unas cortinas, pero detesto tomar mi café y verte en bolas. Y a él le parece divertido que la vecina haya entrado porque le está tocado la cabeza y él quiere salir conmigo. Y me dice, ok, yo empiezo a usar ropa si tú sales conmigo y yo, no existe. Sobre mi pequeño y delgado cadáver que tú y yo vamos a salir. Esa no te la tengo. Esa no te la tengo. Y mira, si ustedes se fijan, él en vez de comer cereales está comiendo pepitos. ¿Son pepitos? Son pepitos. Yo sí decía, ¿qué cereales son esos tan raros? Es un bol de pepitos porque él es así de raro. Pero pepitos con leche. Dios mío. Claro, entonces él ahí me está diciendo, anda, sal conmigo. Me está seduciendo. Pero horrible, es detestable la forma en cómo me seduce. La escena final es cómica porque él me dice, ok, vamos a salir. Y yo le digo, sí, está bien, salgamos. Y salgo corriendo al apartamento, él cierra la puerta, mira la cámara y dice, ella no va a volver. Probablemente. Es verdad, no voy a volver. Mira, haciérrame la idea. ¿Qué pasó con estos actores venezolanos que se unieron en este experimento en Los Ángeles? Ok, grabamos este primer video. Yo me regresé. Gracias a Dios, Víctor grabó para Fox. Samantha está ahorita en Miami con proyectos en Miami. Sí, la vi, me la encontré por allá. Sí, está feliz como una lombriz, cosa que me alegra muchísimo. Y yo estoy acá, me vine acá, mientras estoy haciendo proyectos, mientras espero lo que es la visa de artista, porque gracias a Dios conseguí representación en Estados Unidos. Y se me abrieron las puertas en lo que tiene que ver con cine y televisión. Bueno, entonces, menos mal que te trajimos, porque no sabemos si dentro de un tiempito ya, ay, mis pachulas no están en Los Ángeles, no pueden ir. Bueno, mírale el lado positivo. Si eso sucede, tienes casa donde quedarte. Ay, gracias, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Te quedo conmigo. Mira, ¿y hay algún otro proyecto antes de que te vayas de Venezuela, aparte del microteatro? Estoy con microteatro y hay un proyecto de televisión, pero todavía no puedo hablar de eso. No, pues entonces no hables, no te voy a obligar. Porque no, hasta que no se dé y yo no firme, entonces no, pero sí. Voy a seguir con Experimento Venezolano. Y hay un proyecto en YouTube también que es tentativo, que lo voy a lanzar. Lánzalo, pues. Que sea lo que Dios quiera, soy supersticiosa, pero es que confío en que se va a dar. Amén. Bueno, queremos hacer algo parecido a The Ellen Show, pero conmigo acá. ¡Guau! Hay que verlo. Y es un proyecto que va a ser en YouTube, de media hora, con cuatro segmentos, invitado, monólogo y chistes. Bueno, estamos pendientes de eso entonces. Mira, ya se nos acabó el tiempo, se fueron pedidos. Pero da tus redes sociales para que te siguen y estén pendientes de tus actividades. Bueno, en Instagram, arroba Mercedes Benmoa. En Facebook, Mercedes Pachula Benmoa. No tengo Twitter, es malo para la salud. No me digas. Te quiero dar las gracias, Carlos. Te adoro, te respeto, te quiero muchísimo. Creo que eres un profesional excelente. Y como persona te adoro. A ti y a Eduardo. Y como decimos en teatro, les deseo mucha mierda. Amén. Que así sea. Bueno, gracias Pachulita. Mil gracias por haber venido. Lo mejor para ti también. Y bueno, nosotros nos despedimos. Ya termina esta emisión de Con las Tablas en la Cabeza. Pero recuerden que la semana que viene estamos por este mismo espacio con mucho más del Teatro Venezolano. Gracias.